Instala el app de Choyomatón y te avisamos mediante una notificación cada vez que bajen de precio los productos que tú deseas. Ahorrar es fácil. Si te gusta este vídeo no olvides darle al like, compartirlo con tus familiares y amigos, suscribirte al canal y pulsar sobre la campanita para que te avise cuando subamos nuevos contenidos saludables. A pesar de que todo el mundo es conocedor de muchos de los consejos prácticos para llevar un estilo de vida saludable, lamentablemente seguimos inmersos en una sociedad repleta de anzuelos que nos hacen picar una y otra vez a la hora de elegir los alimentos. La base reside especialmente en trabajar en la educación alimentaria de la población, ya que es una tarea ardua y complicada no sucumbir a las tentaciones que nos rodean en nuestro día a día, sobre todo cada vez que pisamos un supermercado. Hoy te traemos consejos prácticos para elegir alimentos básicos saludables en el supermercado. Con estos consejos muy sencillos de llevar a la práctica y con una pizca de fuerza de voluntad, podréis mejorar de forma significativa vuestra nutrición. El primer paso será tener muy claras las prioridades ya que, a la hora de ir al supermercado, si no hay determinación, se incrementa la probabilidad de danzar por pasillos innecesarios. Para ello es importantísimo llevar siempre una lista de la compra, que es la llave que abre la puerta de las elecciones adecuadas y cierra la de las impulsivas. Para conseguir todo esto, lo mejor es tener un plan de alimentación estructurado. En él, es necesario tener en cuenta cómo es vuestro estilo de vida, tiempo para cocinar, gustos, tendencias, etcétera. De esta forma se podrán recomendar unos alimentos u otros con el fin de garantizar el éxito en la operación Alimentación Saludable. Una vez tengamos atados todos los puntos anteriores, ya estaremos preparados para la aventura. Es el momento de ir al supermercado y ponerlos todos en práctica. Para elegir las mejores opciones a la hora de hacer la compra, la principal premisa será recurrir a todo aquello que se encuentre mínimamente procesado o a procesados saludables. Por ejemplo, lo ideal sería elegir verduras y frutas bien frescas, de las de toda la vida. O bien las opciones envasadas, purés preparados con ingredientes básicos, verduras, sal y poco más, y las opciones ultracongeladas. El aspecto que más dudas suscita es la elección de un pan envasado, bien de molde o tostado. Si no tenemos la opción de comprarlo fresco, elegiremos siempre aquellos panes envasados con la menor cantidad posible de ingredientes, harina integral de cualquier cereal, levadura o masa madre, grasas de alta calidad, oliva virgen extra o girasol alto oleico y nada más. Obviamente, siempre pueden llevar otros complementos además del cereal, atendiendo al tipo de pan, semillas, frutos secos, etc. En algunas opciones aparece el azúcar al final del listado de ingredientes, ya que se emplea como aditivo preservante de la humedad. Los lácteos y derivados de cualquier naturaleza, que sean siempre sin azúcar añadido y con la menor cantidad posible de aditivos. Lo mismo sucede con los preparados de origen vegetal. En estos casos, además del azúcar, deberemos comprobar que no contengan grasas de baja calidad ni vayan cargados de aditivos. Las legumbres envasadas y otros platos preparados o precocinados de estas características, siempre pueden ser aptos cuando en sus ingredientes solo contengan legumbres, verduras, carnes o mariscos y aceite de oliva virgen extra. Los frutos secos y semillas, naturales o tostados, siempre son bienvenidos. Tenemos que evitar aquellos en forma de barritas, ya que suelen llevar añadidas grasas de baja calidad, vegetales refinados y azúcares en distintos formatos. Siropes, melazas, miel, etc. Los cereales de desayuno que sean siempre lo menos procesados posible y en el caso de querer darnos algún capricho y probar opciones diferentes, rebusquemos que entre sus ingredientes predomine el cereal integral y poco más. Sobre los preparados cárnicos, hamburguesas, fiambres, embutidos, carne picada, lo ideal es elegir aquellos que contengan un elevado porcentaje de materia prima, carne en este caso y aditivos prácticamente inexistentes, sobre todo en el caso de los fiambres. Si te gusta comer fresco y sano, danos un buen like y si además este vídeo te ha ayudado a concienciarte de que es necesario comer bien, no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!